Trabajadores de los servicios de salud acudieron a rescatar a los trabajadores que se encontraban al interior del edificio sindical, el cual fue tomado desde esta mañana por trabajadores del sectorismo, quienes exigen la destitución del líder sindical, Mario Félix Pacheco. Bueno, es un planto realizado por los compañeros integrantes de la subsección número 02 de la región del Istmo en protesta por algunas situaciones que ellos consideran de carácter irregular y llevadas a cabo en esta gestión. Primero, ellos buscan el desconocimiento del secretario general por situaciones problemáticas que han vivido durante su gestión, como desconocer la estructura sindical y darle prioridad a algunas delegaciones, desconociendo algunas otras. Son problemas de índole interno que se están viviendo al interior del comité ejecutivo seccional porque no se lleva una buena dirección por parte del secretario general. Pues no podemos, no lo dudamos porque indudablemente Genoé pues pertenece a la región, fue secretario general subseccional de la región, fue como usted mismo dice secretario general de la sección sindical e indiscutiblemente tiene ascendencia sobre algunas representaciones de allá o sobre algunos compañeros y pues él en un momento dado tiene que respaldar este movimiento buscando a lo mejor la situación de que las cosas puedan ser apegadas a la situación de derechos, pero también hay otro grupo de la región que invariablemente tiene su distanciamiento alegando los mismos procedimientos que estuvo a bien llevar a cabo el ingeniero cuando fue su gestión y que también hubo reclamos por parte de la otra parte. De acuerdo al doctor Alberto Vázquez San Germán, el conflicto es interno y se deriva del rompimiento de relaciones entre el enfermero Mario Félix Pacheco y el ex líder sindical Genoé Ruiz, ya que ambos buscaban reelegirse como líderes sindicales, por lo que las acusaciones de que Genoé está detrás de la toma del edificio sindical, no podría descartarse. Para mí es un problema de carácter interno en una situación de a lo mejor de búsqueda de lucha de poder de dos corrientes que en un momento dado eran de la misma, en su momento Genoé y Mario, el ingeniero Genoé y el enfermero Mario que ahora es el secretario general, pues tenían el mismo interés y se cubrían de manera directa ambos. Sabemos que esta gestión del enfermero Mario Félix Pacheco pues no ha sido ni la más transparente, ni la más honesta, ni la más responsable, ni la más apegada a exigir los derechos de los trabajadores. Ha habido una situación más de acercamiento con la autoridad, dejando de lado muchos de los derechos de los trabajadores. Indicó que todos tienen conocimiento que la gestión de Genoé tuvo muchas irregularidades, que fueron tapadas por el enfermero Mario y que ahora al romperse la relación de ambos están saliendo a la luz. Sin embargo, dijo que hay que admitir que esta gestión le faltó carácter, decisión y visión para luchar por intereses de los trabajadores. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.